En el Consejo fue adjudicado el proyecto mediante el cual se crea el Banco de Ayudas Técnicas para el municipio de Pitalito. Su ponente es el concejal Omar H. Muepas, quien siempre ha venido liderando procesos que favorezcan a las personas en condición de discapacidad. Uno de mis sueños era crear el Banco de Productos para las Personas en Condición con Discapacidad. La gente me decía, no, que el Banco de Ayudas Técnicas. Si hablamos de ayudas técnicas es solamente sillas de ruedas, aparatos y bastones. Aquí yo creo que por medio de este banco podemos gestionar tables, podemos gestionar computadores, un mercado, un pañal desechable para un niño que no tenga una cama especial. Todo lo que tenga que ver las personas en condición con discapacidad. Un proyecto de acuerdo que va a articular a los organismos del Estado y también a las entidades privadas del municipio. Si alguien, una fundación, quiere hacer un apoyo para este tipo de población, pues se va a articular por medio de este Banco de Ayudas. El concejal dijo que aunque se hace entrega de sillas de ruedas todos los años, nadie les hace seguimiento y lo que se busca es que más personas tengan apoyos. Tenemos hoy una gran problemática que todos los años se regalan sillas de ruedas como lo hemos hecho en esta administración, pero simplemente se entregan las sillas de ruedas y nadie les hace un seguimiento. Hay personas que tienen hasta tres, cuatro sillas de ruedas, una para utilizarla, otra para estar en la casa, otra para ir al baño y otra para salir a la calle, cuando hay cantidad de personas que necesitan esa silla de ruedas. Con el Banco de Ayudas, si se hace entrega de sillas, tendrán que dar en comodato la silla que tenían para poder arreglarla y entregarla a otra persona necesitada. Asimismo, indicó que tienen la esperanza de que este proyecto sea aprobado. Esto es un proyecto de acuerdo muy importante, que yo creo que ningún consejo se va a atrever a derogarlo, ni mucho menos un alcalde, porque sería estar atentando contra los derechos de una población tan vulnerable en el municipio de Pitalito, que quedó satisfecho pues que ya haya tenido su primera provisión en primer debate en la comisión tercera. Se espera que los concejales no sean ajenos a ese proyecto, que va encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Gracias.